La pura es el Señor, soy el Señor de corazón, ven y comienza a bailar, los sectores de la nación. La pura es el Señor, soy el Señor, soy el Señor, soy el Señor. La pura es el Señor, soy el Señor, soy el Señor, soy el Señor, soy el Señor.